Siempre yo sentí Que en algún lugar Hallaría un hueco Esperando por mí Sé que triunfaré Y me aclamarán Una voz me dice Que yo debo estar allí Sé que llegaré Ese es mi destino Esforzándome Ya cerca no es hoy Llegaré al final No me importa cuál Al lugar de donde soy Y a mi lugar Me voy Sé que llegaré Ese es mi destino Solo un paso doy Y más cerca estoy Llegaré al final Sé muy bien a cuál Al lugar de donde soy Y a mi lugar Llegaré al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!